hola a todos como están bienvenidos al canal te invito a que me acompañes a decorar mi pequeña entrada de la casa muchachas vean aquí se las muestro la mesa ya está completamente lista esperando por la decoración yo estoy súper emocionada de que me acompañes primero que voy a empezar es con decorar la pared vean este cuadro que conseguí en la tienda de salvecho un armi por cuatro dólares que se me hizo bastante bonito y por ese motivo que me lo traje a casa vean qué hermoso muchachas la mayoría de los artículos que voy a estar con los que voy a estar decorando son de las tiendas de segunda mano y los libros de estos que son de la tienda del dólar y pues ahí encontrarás muchos libros para decorar súper bonitos voy a emplear este en la parte del medio y sobre el libro voy a poner esta charola de madera que está muy bonita vean tiene esto este acabado así como si estuviera quemado y me costó 3.99 y seamos pues chicas sobre esta madera voy a poner esta calabaza que es para derretir la cera caliente y pues también la conseguí en una tienda de segunda mano ese día en el salvation army no tenía descuento pero nada más iba a pagar esto muchachas y ese día había un problema en cajas con una clienta y por esperar me la dieron a tres dólares o sea que valió la pena la espera y pues nada más pones la cera que se empieza a derretir y empieza a estirar su aroma delicioso y pues ahorita la voy a incorporar a la decoración vean chicas ya puse la calabaza y vamos a encenderla y al ratito le voy a poner la cera se los voy a mostrar cuando la vaya a poner de este lado le voy a poner esta pequeña calabaza vean que está muy bonito el color para que resalte un poco de este otro lado voy a incorporar otro libro más para darle altura a una lámpara que no es muy grande pero pues la voy a dar le voy a dar altura chicas con este libro como lo digo esta muchachas es otra pieza de segunda mano que me encanta también como luce este acabado que tiene precioso vean y solamente pagué 2.50 por ella se me hizo una súper oferta la verdad en la tienda de salvecho narmi fue donde la compré chicas y pues se me hace muy bonito no sé si se recuerdan de este hermoso florero que me conseguí en la tienda de salvecho narmi por 8.99 es bastante grande y pesado chicas así que también lo voy a incorporar al que a la decoración oigan y también le voy a incorporar estas hermosas espigas vean que tiene espigas naturales y otras que son de la tienda de hobby lobby del año pasado yo realmente no gasté muchas chicas en decorar mi hogar para otoño así que vean vamos a ver qué tal quedan y se van a ver hermosas aquí vean qué hermosas lucen chicas este es un simple acento decorativo vean pero que no deja de ser hermoso se me hace perfecto y que combina muy bonita con la decoración muchachas y lo vamos a poner aquí nada más sobre esta mesita chicas ustedes se recuerdan de este cesto para picnic que compré en la tienda vean lo vamos a emplear como decoración lo compré en la tienda goodwill y me costó 9.99 muchachas se me hizo súper bello y ahorita le voy a cortar pues la etiqueta y lo vamos a emplear aquí también en nuestra decoración porque no hay que darle uso chicas y pues encima vean no lo voy a hacer un poquito para acá muchachas para ese lado también tengo estas esta vean qué bonita de estas chicas esta me costó 3 99 aquí le dejé el precio para que ustedes lo vieran dentro de ella solamente guardo una pequeña manta miren esta manta que ya tiene muchísimo tiempo conmigo chicas nada más le voy a retirar bueno muchachas y para hacerlo ver más acogedor también vamos a emplear este pequeño cojín que me costó 3 99 y lo vamos a poner sobre este pequeño contenedor vamos a poner así bien aquí dice bienvenido otoño y al lado voy a poner este pequeño no vean qué hermoso está chicas este lo compré el año pasado en la tienda de marchas se ve precioso y en la parte de acá atrás voy a agregar voy a agregar esta pequeña calabaza y también vamos a incorporar esta otra también esta es de una tienda de segunda muchachas y está también chicas este nuevo chicas este es nuevo pero ya tengo como tres años con él y este sí lo acabo de agarrar recientemente también en una compra que hice no recuerdo el precio porque se lo quité así que nada más vamos a emplear esta canasta y vean así nada más déjenme saber aquí en los comentarios chicas que les pareció la decoración de la entrada de mi casa me me encantó no sé si le puse muchísimas cosas yo acepto comentarios buenos y malos con el fin de aprender de cada una de ustedes bueno muchachas se llegó el momento de aplicar cera a nuestra calabaza y aquí yo tengo varios aromas vean a mí me encanta tener siempre estos aromas y ahorita voy a poner esto este aroma que dice apple pumpkin y la vamos a poner chicas a que se derrita y va a empezar a oler delicioso y pues nada más tapamos y ahora sí por estos lados vean por estos pequeños hoyitos sale todo el aroma y 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